En lo alto de la cordillera de los Andes, en Bolivia, se encuentra un espectáculo sin igual. El Salar de Uyuni, un desierto de sal de inmensas proporciones, se extiende hasta donde alcanza la vista. Este antiguo lecho de lago, ahora seco, es una vasta extensión blanca. La corteza de sal, dura e inflexible, cruje bajo los pies. Un silencio cuelga en el aire, roto solo por el viento que silba a través de la sal. La magnitud del Salar de Uyuni es humilde. Con una superficie de más de 4.000 millas cuadradas, empequeñece todo a su alrededor. Este es un lugar de extremos, donde el sol abrasador golpea sin descanso. Sin embargo, a pesar de su austera belleza, la vida encuentra la manera de persistir. Pequeñas plantas, adaptadas al ambiente salado, añaden un toque de color al paisaje. Cuando llegan las lluvias al Salar de Uyuni, se produce una transformación mágica. Una fina capa de agua transforma el Salar en un espejo gigante. El cielo se refleja perfectamente abajo, creando un espectáculo surrealista e impresionante. El horizonte desaparece y se vuelve imposible distinguir la tierra del cielo. Caminar sobre esta superficie de espejo es como entrar en otra dimensión. Los reflejos bailan y brillan a cada paso. La inmensidad del cielo se amplifica, creando una sensación de asombro y maravilla. Esta belleza de otro mundo es fugaz y dura solo hasta que el agua se evapora bajo el intenso sol andino. A pesar de las duras condiciones, el Salar de Uyuni no está desprovisto de vida. Los flamencos rosas, cuyas plumas contrastan con la sal blanca, acuden en bandadas a las lagunas poco profundas. Estas lagunas, dispersas por el Salar, son ricas en minerales y atraen a una gran variedad de aves. Los flamencos, con sus largas patas y sus picos curvos, están perfectamente adaptados a este entorno único. Bajo la superficie de la corteza de sal, los microorganismos prosperan en la salmuera. Estas diminutas criaturas son una prueba de la capacidad de la vida para adaptarse y sobrevivir, incluso en los entornos más extremos. Contribuyen al ecosistema único del Salar de Uyuni, un delicado equilibrio de vida en un paisaje aparentemente estéril. El Salar de Uyuni guarda en sus profundidades algo más que sal. Es un lugar impregnado de historia y leyenda. El pueblo indígena aymara lleva siglos viviendo en esta región, con su cultura entrelazada con el Salar. Creen que el Salar de Uyuni es sagrado, un lugar donde la tierra se une al cielo. El pueblo aymara siente un profundo respeto por el mundo natural y lleva generaciones viviendo en armonía con este entorno único. Sus leyendas hablan del Salar como un lugar de poder y misterio. Estas historias, transmitidas de generación en generación, son un testimonio del vínculo perdurable entre el hombre y el lugar. El Salar de Uyuni es una maravilla natural, un testimonio del poder y la belleza del mundo natural. Su inmensidad y su silencio inspiran asombro, mientras que su superficie espejada después de la lluvia es un espectáculo que desafía cualquier descripción. Este paisaje único, hogar de un delicado ecosistema y de culturas ancestrales, es un tesoro que debemos apreciar. A medida que nos enfrentamos a los retos de un mundo cambiante, es más importante que nunca proteger lugares como el Salar de Uyuni. Al preservar estos fenómenos naturales únicos, salvaguardamos no sólo la biodiversidad, sino también la belleza y la maravilla que nos inspiran a todos. Asegúrenos de que las generaciones futuras puedan experimentar la magia de este extraordinario lugar.